Déjame que voy acelerado Que todo va pasando Al ritmo de caída en picado Soy un coyote Sin nada bueno en el cogote La cena se me escapa otra noche Me planean todos los alimotes Pero no, 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 no Dejemos que se muera esta noche Pero no, 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 no Se hará de día sin un reproche Y todo lo que soy Está temblando Como un lleno en tus manos Todo lo que soy Está desnudo en un teatro romano Todo lo que soy Está te echando un pulso con otra mano Todo lo que soy Está temblando Déjame que voy acelerado Que todo va pasando Al ritmo de caída en picado Soy un coyote Sin nada bueno en el cogote La cena se me escapa otra noche Me planean todos los alimotes Pero no, 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 no